¿Quién iba a pensar que un pelado guajiro, flaco, de pelo duro y con apariencia de no tener fuerza en las piernas, hoy se ponga la camiseta de uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol? ¿Quién iba a pensar que Lucho, aquel que representaba la selección Colombia indígena, hoy se convirtiera en el primer colombiano en vestir la camiseta del poderoso Liverpool de Inglaterra? Soñar es fácil, nadie te va a cobrar por eso. Lo difícil, lo difícil es materializar los sueños, pero no es imposible y está más que comprobado. No estás viendo que Lucho se le metió al rancho a la mismísima reina Isabel. Pasó del calor de los desiertos de la Guajira al frío y la nieve de Liverpool, allá donde juega un tal Mohamed Salah, Isque Sadio Mané, Isque Firmino y los dirige un man Isque Club, el Joaquín Club. Se necesita una alta dosis de compromiso, sacrificio y disciplina para lograr lo que quieres. Las cosas buenas no llegan de la noche a la mañana, siempre es necesario dar un kilómetro más. Hey pelado, nos sentimos orgullosos de ti, estás cumpliendo el sueño de muchos, estás dejando en alto el nombre de esta tierra, motivando un montón de pelados que tal vez creen imposible cumplir sus sueños. Y no sé si tú alguna vez pensaste en llegar tan lejos, porque carajo, llegar a Liverpool no es fácil. Allá donde juegan los grandes, la verdadera élite, donde juegan los re contra super hiper mega cracks, los que nacieron con una estrella para jugar esta vaina, los que toman decisiones con el balón en el pie en menos de un segundo, los que nos hacen vibrar de emociones con jugadas extraordinarias. Hey Lucho, de verdad, te mandamos la mejor energía desde Colombia y estamos contigo. Y como dijo el gran Dio Medes Díaz, no se imaginan hoy los que me ven, los que luché para ser lo que soy.